Bienvenidos nuevamente a Arte en dos minutos. Hoy exploraremos una impactante obra del pintor español José de Rivera, el martirio de San Felipe. Prepárate para sumergirte en esta escena religiosa llena de intensidad y descubrir los detalles y el mensaje que transmite esta pintura. El martirio de San Felipe fue creado por José de Rivera en el año de 1639 y representa el martirio del apóstol Felipe. Rivera era conocido por su estilo naturalista y su capacidad para representar el sufrimiento humano de manera realista y emotiva. El cuadro representa los preparativos para el martirio de un santo, inicialmente identificado como San Bartolomé, pero luego considerado como San Felipe. Muestra al santo con una gran fuerza y expresividad, en actitud de abandono y con un estudio detallado del desnudo. La composición utiliza líneas diagonales y verticales, con un uso impactante del escorzo. Hay personas que observan la escena y otras que están ajenas a ella, destacando una figura femenina con un niño en brazos que aporta un contrapunto tierno. La obra muestra la madurez del pintor en el tratamiento del color, los toques de pincel y el desnudo. Fue encargado por Felipe IV y actualmente se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Una curiosidad interesante sobre el pintor es que Rivera fue conocido como el Españoletto en Italia, donde pasó gran parte de su carrera. Su estilo naturalista y su capacidad para retratar el sufrimiento humano le valieron el reconocimiento y el respeto de sus contemporáneos. Con esta obra logramos un acercamiento hacia el sacrificio y la crueldad humana. A través del martirio de San Felipe, Rivera representa la fortaleza y el heroísmo en la defensa de la fe. La pintura también nos plantea preguntas sobre la relación entre el sufrimiento y la espiritualidad. En sólo dos minutos hemos explorado la impactante obra El martirio de San Felipe de José de Rivera. Esta pintura nos invita a reflexionar sobre la devoción religiosa así como sobre la relación entre el martirio y la fe. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios. Estoy emocionado de seguir compartiendo contigo el maravilloso mundo del arte en Arte en dos minutos.